Voltaire escribió, una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. No vivimos en un único plano de existencia. Las cuatro cuadrantes que nos sustentan son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. El plano físico es simplemente una manifestación visible de los otros tres, aunque sea el que más fácilmente observamos. Nuestra realidad es una evidencia dual entre la causa y el efecto. Las cosas no nos pueden ir bien si nuestra realidad interior no va bien. Somos el resultado del desarrollo armónico de nuestras facultades que interactúan entre sí. Nuestras cuatro cuadrantes deben estar armónicamente entretejidas y cultivadas. Nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Nuestros pensamientos nos llevan a nuestros sentimientos y nuestros sentimientos nos llevan a nuestros pensamientos y acciones. Nuestras acciones producen el resultado exterior de lo que realmente somos. Nuestros patrones del éxito están compuestos por una combinación de nuestros sentimientos, pensamientos y acciones hacia todo lo que emprendemos y aspiramos. Pero ¿cómo se han formado nuestros patrones del éxito? La inmensa mayoría de las personas hacen responsables a sus padres, sus hermanos, sus amigos y a las figuras de autoridad que influyeron en su vida. Los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación, la cultura en la que vivimos, etcétera, sin duda son agentes condicionantes, pero ¿deberían ser determinantes? Es cierto que las conductas reflejas son resultado del aprendizaje pasivo, pero también están determinadas en gran medida por la modificación de la modificación de conducta que producimos desde nuestro interior. Nuestros pensamientos proceden de nuestros archivos de información que nos entran a través de los sentidos y que son las avenidas del alma. Somos en definitiva el resultado de aquello de lo que nos alimentamos. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué tocamos? ¿Qué comemos? Las avenidas del alma condicionan la realidad de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.